El arresto de un joven que es oriundo de San Clemente y fue justamente puesto en disposición de la justicia por haber cometido un delito en la localidad de Ceiza. Exactamente, estaba intensamente buscado y en el marco de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina lo detuvo en la localidad de Costa Esmeralda a este hombre que se encontraba prófugo, acusado de asesinar a otro individuo. Recordemos que este hombre es oriundo de San Clemente. El detenido, un ciudadano argentino de 21 años de edad, está acusado de haber asesinado a apuñaladas a la expareja de su madre, un hombre de 32 años, luego de que este sujeto, que poseía una orden perimetral por violencia de género, irrumpiera en el domicilio de la mujer para entregar regalos a los hijos que tenían en común. Se realizó una geolocalización del celular del imputado dentro del radio de la ciudad de San Clemente del Tuyú. Ante ello, se trasladó la comisión policial hasta un complejo en la costa atlántica y luego de vigilancias, los efectivos visualizaron al hombre que por lo que fue inmediatamente detenido, trasladado a la comisaría de la Nación Atlantis y puesto a disposición de la justicia. Por supuesto, esto tendrá que ser investigado porque si también había alguien irrumpiendo una orden perimetral, también debe ser juzgado como corresponde. Claro, algo falló, ¿no? Algo falló, exactamente. Muy bien, bueno, ahí teníamos entonces la información de la jornada, algo muy importante que ocurrió en nuestro distrito.